Buenas tardes, estamos con la doctora Mercedes Oliveira. El día de hoy vamos a platicar sobre el diplomado que está recientemente en oferta, que es representándonos desde la economía feminista emancipatoria. La doctora Mercedes, ella es investigadora del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, SESMECA. Y el día de hoy vamos a platicar justo del diplomado, del grupo de trabajo CLACSO, el grupo Tierra. Y bueno, doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Doctora, pues platíqueme sobre este diplomado que es tan importante y que además es necesario, no solamente en el centro, sino también para muchas de nosotras, otras mujeres. Pues mira, es que a mí me da mucho orgullo poder presentar este diplomado, porque es muy importante, sobre todo porque nos plantea una visión diferente del feminismo. Se llama economía feminista, el enfoque, pero no es solamente de economía, sino es realmente una manera diferente de ver la vida de las mujeres, la participación de las mujeres, la importancia de las mujeres, los problemas que viven las mujeres, ¿sí? Una cuestión muy importante de esta visión es la relación permanente que hay entre lo local y lo global, ¿sí? entre las cuestiones inmediatas, ¿verdad?, y el sistema. De tal manera que este enfoque nos permite estar entendiendo las causas, ¿sí? Y las consecuencias de los procesos que vivimos, ¿sí? Entonces, es como muy importante considerar que la participación económica de las mujeres a través de su trabajo no reconocido, ¿verdad?, que algunos autores llaman de cuidado, ¿sí? Esto es como la base sobre la que se ha construido la economía en los diferentes momentos de la vida humana, ¿no?, de la humanidad. Entonces, no es solamente la cuestión económica de la producción, sino es todo lo que está enlazado, que es toda la vida, ¿verdad?, y que realmente entonces nos lleva a entender la importancia de las mujeres y de su aporte no reconocido, ¿verdad?, como trabajo que produce la mercancía más importante para el capitalismo, que es la fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso pienso que es muy importante ver desde este ángulo las diferentes, pues, las diferentes problemáticas, ¿no? Entonces, en el diplomado hay diferentes aspectos, se tocan diferentes aspectos de la vida de las mujeres a nivel general o en lugares específicos. ¿Verdad?, está, por ejemplo, el primer mundo que va a empezar el 4 de junio, pues, habla de las políticas públicas, de todos los programas del gobierno y de cómo a través de los programas de gobierno se está controlando no solo a las mujeres, sino a las comunidades y a la sociedad en su conjunto y la forma, además, pues, digamos, cruel incluso, ¿no?, de esta forma, pues, que no considera realmente las necesidades de las mujeres, sino lo que está haciendo es dinamizar a través de los programas del mercado, ¿sí? Y a través de esto, pues, se está utilizando a las mujeres, está desestructurando a las comunidades, está desconociendo las formas tradicionales, les está invadiendo a las mujeres su vida, ¿sí? ¿Verdad? Este es como el primer módulo, pero hay otros módulos que son bien interesantes, ¿verdad? Viene Jules Fanquet de París, ella también es miembro del Grupo de Trabajo de Economía Feminista de Claxon, ¿verdad?, y ella va a hablar de la famosa Pax neoliberal, ¿no?, ¿verdad? Esto es un análisis, además, pues, de toda la dinámica global, ¿no?, en función de, pues, las guerras y todas las confrontaciones que están habiendo a nivel mundial y cómo están afectando a las mujeres, ¿verdad? Y es muy importante. Bueno, también te puedo decir que viene Silvia Federici, ¿sí? Y que, bueno, ella ya ha estado otras veces aquí y realmente nos ha estado aportando formas novedosas de interpretar la vida y los problemas de las mujeres. Doctora, pero además es bien importante decir que el Diplomado está organizado por un grupo de trabajo que está aquí en Sesmeca, pero en realidad es un grupo de trabajo de Claxon también, que es el Grupo Tierra, entonces, doctora... Hola. Bueno, aquí las integrantes del Grupo de Trabajo de Economía Feminista de Claxon, ¿verdad?, hemos integrado este grupo que llamamos Tierra, ¿verdad?, que trabajamos los problemas agrarios y los problemas campesinos de las mujeres, ¿verdad? Y, bueno, pues, este grupo de trabajo está participando en toda la dinámica del Grupo Grande, que es un grupo fundamentalmente de feministas de América Latina, pero también de Europa, ¿sí? Bueno, entre ellas está Amaya Pérez, ¿verdad?, que es muy reconocida por sus trabajos y que ha impulsado mucho, ¿no?, este enfoque, ¿sí? Bueno, pero también en América Latina hay muchas compañeras, ¿verdad? Tiene también al seminario el Norman Passayo de Cuba, ¿sí? Y, bueno, a mí me parece muy interesante que se ha programado en el Diplomado un análisis de cómo se han organizado las mujeres en Cuba y cómo han luchado para que se reconozca una visión feminista, ¿no?, dentro de una estructura que era antes muy rígida, ¿verdad?, y muy difícil de penetrar, fueron muchos años de lucha de las mujeres cubanas y siguen, bueno, siguen en esta dinámica, sí, pero han ido logrando transformaciones importantes, ¿no? Entonces, el grupo CLAPSO pertenecemos, somos como 46 feministas, ¿no?, de América Latina y Europa y estamos, realizamos permanentemente seminarios virtuales, ¿no?, entre nosotras y también nos reunimos anualmente en diferentes países, ¿verdad? Esto con muchas dificultades, ¿verdad?, porque los financiamientos están muy difíciles, pero, bueno, haciendo un esfuerzo con actividades desde cada país, hemos logrado estos financiamientos, ¿sí? Bueno, pues invitamos a todas las personas que quieran cursar este Diplomado de Excelencia, repensándonos desde la economía feminista, vamos a, este diplomado está conformado por cinco módulos y la información va a aparecer, la vamos a estar girando aquí en la página de SESMECA, ustedes pueden ingresar y podrán encontrar el carden con todos los datos para contactar a la maestra Blanca Álvarez, quien es la encargada de dar información y de las inscripciones de este Diploma. Entonces, doctora, pues muchas gracias. Ojalá que venga mucha gente. Ojalá que venga mucha gente. Y aprovecho. Gracias, doctora.